El gobierno de Alberto, que llegó en una situación de tal emergencia que sus primeras medidas fueron entregar una tarjeta de alimentos y dar medicamentos gratis, está considerado en el mundo como uno de los más eficaces en el tratamiento de la pandemia, dicho incluso por Angela Merkel. Así lo revela la cifra de fallecidos cada 100.000 habitantes, muy por debajo de decenas de países de similares características demográficas. La mayor parte de la población ha estado a la altura de las circunstancias, mostrando que no solo el gobierno actuó bien, también los argentinos. Pero hay un segmento, los seguidores más activos de Juntos por el Cambio, que han decidido rebelarse contra las medidas imprescindibles para cuidarse que se utilizan aquí, y en el mundo. Lamentablemente, liderado por dirigentes y periodistas, se van convirtiendo en un peligro para la sociedad. Hicieron una marcha el 25 de mayo, una el 20 de junio, y una el 9 de julio, impulsándola por redes en silencio. Pero ahora, los principales políticos de Juntos por el Cambio, y los más reconocidos periodistas de Lofer, la difunden en los medios y en las redes. No es casual que en esta etapa pongan toda la carne al asador. Esto se da en el pico de la pandemia. Esto puede causar miles de contagios y muchos muertos, y así dañar la imagen de un gobierno que está siendo claramente exitoso. Para eso lo hacen. Para eso lo hacen. La cantidad de contagios y fallecidos se aplanó desde hace dos semanas. Se piensa que estamos transitando el pico. Si es así, el país terminará con un nivel de fallecidos muy por debajo del promedio, y encima con una economía que se recupera más veloz que las demás. La derecha sabe que en estas condiciones, el frente de todos consolidará fuerte su poder, ganará las elecciones de medio término, y podrá llevar a cabo su plan de gobierno. Por eso organizan hoy la mayor marcha en el peor momento. Luis Novarecio, Jonathan Biale, Eduardo Feynman, Luis Majul, Los Leuco, mandan a la gente a una manifestación en la que es imposible, por definición, mantener distancia en el peor momento de la pandemia. Los mandan entonces a contagiarse, y a muchos a morir. Los mandan entonces a contagiarse, y a muchos a contagiar luego a su familia, y a algunos de ellos a morir. Si un grupo de periodistas que participaron de la persecución, de la demonización y de la deshumanización de dirigentes de movimientos populares, hoy se convierten en provocadores de muerte. Aún en los países que salieron del COVID, siguen prohibidas las grandes aglomeraciones, como recitales o espectáculos deportivos con público, porque se sabe que así se dan los contagios masivos. Nadie puede ignorar que habrá miles de contagios, y que esos miles contagiarán a muchos más. ¿Es incitación al suicidio? ¿O peor? Harán que muera gente, en definitiva. Ya no hay dictadura, hay lofer, ya no hay desaparecidos, hay incitación al suicidio. Hace rato que se han convertido en enemigos del pueblo. Pero sus espacios son legitimados a diario por políticos del frente de todos, que aceptan formar parte de sus programas. Se han tomado el debate político como una guerra, e intentan eliminar al adversario, pero hasta en las guerras hay límites. Hay códigos, hay zonas de exclusión. Claramente la pandemia y sus consecuencias de contagio y muerte deberían ser un territorio de excepción. Nadie puede sostener en serio que salen a defender la república. Hay pleno funcionamiento del congreso, apenas limitado por la decisión de la oposición, de tratar solo los temas con que concuerda. La justicia falla más veces en contra que a favor de los componentes del frente de todos. Existe una libertad de prensa que excede a las de las democracias más avanzadas. No se han utilizado las herramientas constitucionales del Estado, de estado de sitio, ni toque de queda, que sí usaron países del primer mundo para no restringir las libertades. Las cosas que están restringidas no tienen pena alguna si se transgreden. Alberto Fernández no quiere terminar con la propiedad privada de los medios de producción. Simplemente pretendía rescatar una empresa vaciada de modo fraudulento por sus propios dueños. Alberto no pretende terminar con las grandes fortunas del país. solo pretende cobrarles un impuesto excepcional por una vez para ayudar a quienes se enfermaron. No se quiere terminar con el Poder Judicial sino reformarlo de modo de hacerlo más justo y más accesible para los sectores populares. En todos los casos se trata de propuestas minimalistas. minimalistas. Muy pequeñas. Pero la respuesta de Juntos por el Cambio va siendo cada día más radical. Yo no creo que Novarecio, Fein, Mambiale, los Leuco estén pensando en matar gente. Creo que no se lo plantean en esos términos o que su vocación por sostener su parecer ha tomado tal intensidad que supera el interés por las consecuencias de sus actos. Yo les pido por favor que llamen a no ir a la marcha. Una escalada de contagios en este momento puede calapsar el sistema sanitario y provocar miles de muertes como cuando ocurrió en Italia o en España. Se puede hacer un cacerolazo desde los balcones o hacerlo más adelante. Hoy no se debe hacer. Y están a tiempo de detenerlo. Creo que el jefe de gobierno de la ciudad Horacio Rodríguez Larreta debería salir a decir hoy que no salga. Y creo que si Larreta no lo pide es cómplice. Y creo que los periodistas que de una manera u otra alentaron deberían hablarle a su público y pedir que no vayan. Yo les pido que lo hagan. No puede haber versiones antagónicas sobre salvar vidas. Les pido por favor a Larreta a Novaresio a Freiman a Viale a los Leuco que salgan a pedir que la gente no se manifieste hoy en el pico de la pandemia. Les pido que frenen esta manifestación. Tiene que haber un punto en común entre todos. Salvar vidas. Y lo otro que dice que que no lo quieren decir pero que la verdad es que tienen bastante confianza en que acá se pueda empezar a vacunar en diciembre y no en el primer trimestre como se dijo. Pero eso no lo van a decir. Obviamente porque sería una decepción después si no se si no se cumplen y hay y hay y hay y esto me llegó de los tres gobiernos que están en juego en este momento hay bastante certeza de que en este momento se está transitando eso eso que solemos llamar pico pero en realidad es como una meseta ¿no? Un lugar alto en donde se acomoda y se queda tres o cuatro semanas que hay varios indicadores que les dicen que se estaría transitando eso tampoco lo van a decir obviamente si se confirma esta semana que se mantiene en el nivel de las últimas dos semanas ahí sí el viernes que viene el sábado seguramente lo van a estar diciendo y que dejaron de duplicarse los casos graves además en el tema de de eso del rebaño que también no lo quieren hablar porque Johnson lo rompió de alguna manera el inglés cuando quiso armar el rebaño el primer día de 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 la pandemia ellos lo que dicen es que habiendo un 60% por cuestiones matemáticas el virus no puede circular se encuentra con que no puede circular ¿no? pero claro para el 60% si se contagia 60% tenés miles de muertos o decenas de miles si se contagian todos a la vez obviamente que eso no era una estrategia ahora cuando vos ya tenés un buen porcentaje de la sociedad empieza tiene la posibilidad de no de que desaparezca porque viste los rebrotes que está habiendo en el mundo pero hay una cuenta entre la cantidad de gente que está circulando en este momento y la cantidad de gente que está contagiada cuando esa cuenta dio en Italia en España 15-18% la cosa se frenó porque no somos vacas que simplemente tenés que llegar al 60% porque la vaca no se puede cuidar somos personas que nos cuidamos entonces cuando hay una cantidad de personas contagiadas pero después de las otras hay una buena cantidad que se cuida mucho que mantiene el distanciamiento social que usa barrijo que se lava las manos que se yo al virus le cuesta más circular y piensan que por ahí anda la cosa y que puede empezar a aplanarse tienen bastante confianza en eso y lo relacionan de alguna manera con la marcha de hoy porque eso el primero que empezó a decir eso fue la reta en realidad y hoy lo piensan también en el ejecutivo nacional y provincial y la verdad que nadie piensa que la reta esté ajeno a esta marcha ni que este no la desee lo que pasa es que la reta tiene esa capacidad para caer siempre parado ¿no? él queda bien diciendo bueno yo no la convoco capacidad y presupuesto pero la verdad es que él si quisiera lo que debería decir es yo no la permito porque él es el jefe de gobierno del lugar a donde se va a decir y porque hay una ley en este momento que prohíbe ese tipo de manifestaciones se lo dijo Alberto Alberto el fin de semana dijo Rodríguez Larreta es el responsable del territorio donde va a suceder la marcha así como si fuera en otra provincia sería el gobernador de otra provincia el artículo 205 del código penal será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia pero además vos te acordás Roberto cuando empezó todo esto esto fue el 20 de marzo ¿no? antes de que se instaurara el aislamiento ya los organismos de derechos humanos habían suspendido la movilización de la marcha el 24 de marzo que viene a ser nuestra marcha digamos la marcha que creo compartimos más queremos y nunca faltamos y había cinco muertos ¿no? sí, sí si hablás de manifestaciones de protesta durante cuatro años el peronismo o el kirchnerismo hizo tres grandes que fue la del dos por uno la de Maldonado y la de las jubilaciones la de la reforma previsional claro hizo tres seis meses en medio de la pandemia claro pero digo siguiendo el razonamiento yo hay varios editoriales míos que dicen que va a haber varias marchas y que la última va a ser en el medio del pico sí ¿no? este y que la última iba a ser a donde iban a poner toda la carne al asador ellos tienen distintos grupos de redes de distintas categorías algunos muy muy grandes y no los venían usando en esta marcha sí los están usando en esta marcha están poniendo mucha plata a las redes pero mucha mucha es decir tiene que haber gente fuerte poniéndole guita a las redes han hecho videos de alta calidad eh utilizando cuando decís mucha Roberto vos que manejas los números ¿de cuánto dinero estamos hablando? estamos hablando de más de cien millones de pesos claro eso no lo pueden hacer los trolls ¿no? este utilizaron a los periodistas los sacaron a la cancha es decir hasta ahora en las otras marchas los periodistas no jugaban ¿no? ahora los periodistas llamaron a la marcha de distintas maneras ¿no? yo respeto más a a Leuco que dice marchen que a Novaresio que dice la marcha es innecesaria pero la comprendo claro me parece la hipocresía y el cinismo a Novaresio me parece terrible este pero bueno lo que se piensa en el gobierno es eso que siempre se fue preparando esto se hizo la del 20 de junio la del 9 de julio y que se sabía que el golpe se iba a dar en el pico cayó el 17 de agosto y le sirve por San Martín y todos esos símbolos que ellos se apropiaron pero todos sabíamos que iba a haber una gran marcha hoy va a haber una gran marcha y también viene a cuenta de que el gobierno la verdad es que si esto es así si se cumple que ahora se está aplanando la curva y bueno vos vas a salir es un gobierno que va a salir con uno de las de las de los manejos de cuarentena más eficaces del mundo claramente porque cualquier otra población que tenga 50 millones de habitantes le fue peor que Argentina que sale con la producción de la vacuna que sale con el arreglo de la deuda que sale con una economía que está saliendo muy muy fuerte en estos días también está subiendo mucho el consumo en Argentina esa mitad de la población que mantiene sueldos que cobró Aguinaldo está vino gastando menos de lo que gana si porque está encerrada la casa sin consumo postergado este y todo eso junto la verdad que lo pone en un lugar vos fíjate que hasta las encuestas de Clarín y de Macri te dicen que Alberto tiene todavía 55 60% de imagen positiva quizás sea más alta todavía este Axel Kicillof casi no tiene imagen negativa digo está saliendo muy fortalecido el gobierno este es un un golpe este que se intenta dar a un gobierno que si pasan unas semanas más y sale así de la pandemia ahora que estamos cerca de la vacuna y se les va ¿no? se les va se empodera tiene la posibilidad de llevar su plan de gobierno a cabo en una región que ellos pensaban que tenían manejada así que tiene cierta lógica porque se vino preparando durante muchos meses este esta marcha grande esta marcha final y porque el gobierno está en una muy buena posición en este momento así que están poniendo toda la carne al asador ¿no? este ayer te mandé un un tweet en donde hablaba de las de las cuarentenas que están surgiendo en estos días en otros lugares y la verdad que hay un montón de países con cuarentenas muy muy largas que son además los los países en donde que se suelen poner de ejemplo como Nueva Zelanda y que en ese momento en este momento están en en cuarentena si volvieron a las cuarentenas después de muchos meses casos cierran pero absolutamente de hecho hay algo que sí sí Nico que hay que tener en cuenta que es que a ver acá hablamos de cuarentena porque se lo planteó de esa manera y a mediados de abril cuando se cambió la modalidad desde el gobierno no cambiaron la forma de comunicarlo que fue algo que hablamos incluso sí pero cuando uno mira los gráficos de movilidad que se consiguen porque son datos que toman Google a través de su sistema operativo digamos son datos que son públicos y que no son muy discutibles por ejemplo Corea del Sur que en ningún momento tuvo nada que se llamara oficialmente una cuarentena lo que hubo es muchísima disciplina social tiene niveles de movilidad similares a los de marzo es decir en Corea del Sur la movilidad relativa está más abajo que la de Argentina y empezó en febrero en Corea del Sur y empezó en febrero en Corea del Sur pero lo que voy es más allá de cuarentena sí o cuarentena no la cuarentena es una herramienta lo que está claro es que la difusión del virus está directamente vinculada a la movilidad sí entonces creo que hay que apuntar a eso más allá de que es cierto que países como Nueva Zelanda aparecieron cuatro casos y cerraron todo durante dos semanas pero todo así en la ciudad donde aparecieron pero el mismo cuando no están en esa etapa digamos extrema también tiene índices de movilidad más bajos y esos índices de movilidad más bajos a veces se dan por una norma del gobierno a veces se dan por recomendaciones del gobierno a veces se da porque son sociedades que quizás están más acostumbradas a reaccionar ante este tipo de amenazas así como en una sociedad en una ciudad donde suele haber terremotos hasta los chicos chicos saben qué hacer cuando hay un terremoto o cuando hay un tsunami en las ciudades donde puede haber un tsunami bueno hay sociedades donde hasta los chicos chicos saben cómo comportarse cuando hay una pandemia o el riesgo de una pandemia nosotros no somos de esos pero creo que a lo que hay que apuntar es a la movilidad ¿no? mantener la movilidad baja de la manera que sea a través de normas a través de comunicación a través de convencimiento a través del cagazo también porque eso es lo que ha pasado en Madrid lo que ha pasado en Milán lo que ha pasado en Nueva York la gente vivió de cerca la vio de cerca y eso hace que se cuide mucho más bueno el punto es ese en la Argentina en este momento la movilidad está está muy alta el tuit que me decías Roberto es un tuit de Ernesto Resnick que es un investigador que viene siguiendo esto de paso les recomendamos que lo sigan en Twitter porque va subiendo mucha información ahí y que estaba por ejemplo el caso de Melbourne de Australia y se tuvo un rebrote de 500 casos a comienzos de julio y declaró cuarentena de 6 semanas la movilidad bajó a los niveles de la cuarentena original o sea tuvieron 500 casos y volvieron a 0 en el AMBA dice por el contrario en el mismo pedido subió de 3000 a 7000 casos diarios y la movilidad subió o sea que hay más movilidad actualmente en el AMBA que en Melbourne siento que en el AMBA tenemos 7000 casos por día y en Melbourne 500 digo porque son ciudades también este parecidas en tamaño y da da otros ejemplos como el de Seúl Corea del Sur dice entró en aislamiento en febrero y nunca salió de él no lo llaman cuarentena solo la hacen el aislamiento más largo del mundo y también da el caso de Nueva Zelanda que dice la semana en posada encontraron 4 casos 4 y declararon vuelta a cuarentena por 3 días y la cumplen o sea se derrumba automáticamente la movilidad esos 3 días luego fueron postergados por 12 días más o sea están yendo a 15 días de cuarentena estricta en Nueva Zelanda a ver acá hay muchas cosas que se pueden sostener como que la cuarentena priva las libertades como que está cerrado el Congreso cuando el Congreso trabajó más este año que en 2019 y los que están trabando son los de la oposición y los que están trabando son de la oposición que dicen que solo van a tratar las cosas que ellos estén de acuerdo o que hoy el gobierno está manejando la justicia cuando la mayoría de los fallos son en contra hay muchas cosas que se pueden sostener como la marcha de hoy por el trabajo que se hizo durante muchos años es decir durante muchos años se convenció a la sociedad de que quienes están hoy en el gobierno del frente de todos son unos demonios y uso la palabra porque se los demonizó llegó a deshumanizárselos a muchos entonces hoy cualquier cosa que diga sobre ellos es creíble para ese sector de la sociedad ¿no? un sector que no es menor a mí me parece que hoy va a haber mucha gente en todo el país ¿sí? por ahí son menores los más loquitos los que se van a arriesgar los que van ¿viste que seguramente muchos saldrán con sus autos ¿no? este se van a cuidar otros no pero lo que quiero decir es que es significativo el porcentaje de la sociedad que está dispuesto a creer cualquier cosa que se le diga contra Cristina contra Kicillof no sé si ahora estarán sumando a Alberto o no este entonces es muy difícil discutir argumentos cuando hay un prejuicio de esos o cuando hay gente no sé como Brandoni que hace un video donde dice los invito a que el día de la patria por San Martín salgan a la calle y al rato diga yo no llamé entonces todo se puede decir ¿no? todo es aceptable y lo peligroso es que hay dirigentes de la oposición que se agarran de ese todo se puede decir y llevan el asunto a lugares complicados por ejemplo hace cinco minutos nada más Patricia Bullrich que no es otra cosa que la presidenta del PRO con todo lo que eso significa tuiteó cuando la patria está en peligro todo está permitido excepto no defenderla una frase de San Martín por la fecha y el hashtag que convoca a la marcha 17A junto contra la impunidad de esto se desprende por un lado que está la presidenta del principal partido opositor está denunciando que la patria está en peligro está convocando a la vez por otro lado está convocando y por otro lado está diciendo que todo está permitido claro claro si es muy complicado porque pegan el fleje de la democracia eso y a mí me parece que están creando un candidato claramente en el caso de la reta la reta puede decir lo que quiere digo la reta hace una cuarta parte de los test de Kicillof entonces claro si el tipo hace 2.500 está seguro que siempre va a tener mil infectados claro y parece que convence a la sociedad que hay una especie de muro entre la ciudad y la provincia en donde en un lugar tenés una situación sanitaria y cuando cruzas la calle tenés otra bueno de hecho eso es una estupidez el otro día llegó perdón Roberto perdón los cortes se dan cuando vos pasás de zonas urbanas esas zonas suburbanas claro no si agarrás no sé la Panamericana cuando pases este no sé San Antonio Areco que se yo empezás a tener una zona más descampada donde vos podés tener un corte en el efecto del virus acá cruzando la General Paz no hay ningún corte entonces no puede ser que el tipo diga vos jugás al tenis vos jugás al gol vos cortás el pelo y al lado están todos que algunos no pueden ni laburar entonces no paga ningún costo por eso al contrario la gente de él lo quiere más porque vende libertad tiene el sistema sanitario mucho más saturado que el de Axel tuvo problemas en los en los geriátricos que Axel no tiene Axel hizo un acuerdo con los trabajadores de los geriátricos que se quedan catorce días adentro y después rotan y se quedan catorce días sin laburar y así paró los contagios lo tiene controlado y ¿sabes cuánto ¿sabes cuántos geriátricos hay? incluidos los no oficiales que los tuvo que rastrear porque eran medios clandesinos hay tres mil porque la provincia es más grande que un país entonces el tipo es un problema es un generador de contagios la reta y a la vez queda como que él es el que está haciendo bien y logra con el blindaje que tiene fue impresionante Roberto el otro día esto que vos decís los escuché el otro día con Rinconet que decían claro de este lado de la General Paz es pandemia del otro lado de la General Paz es cuarentena como si fuera distinto pero el otro día en la conferencia de prensa la reta llegó a dividir el R que el R es un dato que ya en general los epidemiólogos no usan que es a cuántas personas contagian las personas que están contagiadas o sea si 10 personas contagian a 10 el R te da 1 si 10 personas contagian a 11 el R te da 1,1 si 10 personas contagian a 9 te da 0,9 ese es un dato que ya nos lo explicamos ya no se usa porque con el índice de positividad que hay es imposible saber si 100 personas contagiaron a 100 a 300 o a 50 es imposible pero además el tipo lo divide por barrio entonces te dice bueno en tal barrio el R es 1,5 y en otro barrio es 0,9 y vos decís ¿qué? pero el virus no cruza la calle? claro te digo algo te agrego algo más Ari perdón Roberto pero el viernes cuando habló a la reta y dio ese dato dio dos datos uno atrás de otro que son contradictorios entre sí porque dijo que el R de la ciudad ya estaba en 1 e inmediatamente después dijo que la tasa de duplicación de casos está en 40 días si el R es 1 la tasa de duplicación de casos es infinita ¿sí? R1 significa que no hay duplicación de casos claro ¿se entiende? entonces si la tasa de duplicación de casos está en 40 días bajo ningún concepto el R puede ser 1 y además eso del subtesteo que vos decías Roberto o sea lo que me resultó impresionante es que Alberto dijo bueno como me dijo Rodríguez Larreta en la ciudad está estabilizado yo sé que también le miente al presidente porque no está estabilizado porque si no estás testeando lo suficiente no tenés ni idea la cantidad de contagios y hay un tema que lo leí recién de Norabar ¿no? que decía el hecho de que en la ciudad ya esté tomado el 80% de las camas después de 5 meses eso ya es una crisis porque por más que vos vayas agregando camas los médicos especialistas en terapia intensiva no se inventan se tarda 4 años en estudiar eso ¿sí? y los mismos médicos que están trabajando hace 5 meses sin descanso trabajan todos los días van perdiendo capacidades van perdiendo la posibilidad de concentración y hasta van perdiendo empatía con el paciente ¿sí? porque están trabajando sin descanso entonces ya hay que dar por saturado el sistema el sistema ya está saturado así que todos todos estos actos demagógicos yo entiendo sinceramente que todo el mundo abra los comercios que la gente pueda salir a trabajar quizá eso ya sea inevitable ahora eso de que tenés que jugar al tenis que tenés que jugar al golf y todas esas cosas yo creo que todos podemos vivir sin eso y me preocupa para después también ¿sabes por qué? porque estos rebrotes de Europa no son casuales vuelve a cambiar el número de la cantidad de contagiados con respecto a la sociedad voy a tratar de que ustedes lo deben estar entendiendo pero no sé si todo el público nosotros hablamos de esto a cada rato vos necesitás que la mitad de la población esté contagiada para que el virus deje de circular ¿no? pero en este momento tenemos a todos los chicos del colegio adentro tenemos a todos los mayores adentro todas las personas que tienen alguna enfermedad adentro los empleados estatales la mayoría adentro entonces la cantidad de gente que está circulando es menor y ahí vos podés acercarte a una cantidad de contagiados sobre circulantes que frena el virus ahora ¿qué pasó en Europa? cuando vieron que frenó el virus empezaron a salir y nuevamente cambió esa ecuación y el porcentaje de contagiados con respecto a los circulantes es menor entonces el virus empieza a circular de nuevo bueno ¿qué te crees que va a pasar en Argentina con este comportamiento de la prensa y de Juntos por el Cambio? va a pasar lo mismo van a presionar para que todo el mundo salga a la calle que aumente el nivel de circulación y entonces el rebrote va a volver y nosotros podríamos mantenernos sin rebrote hasta la vacuna porque falta poco para la vacuna ahora el tema también y ahora vamos al gobierno es que el gobierno nos deja hacer lo que quiere yo acá en este caso digo como dijo Daddy si van a decir que sos Venezuela igual bueno sé Venezuela es decir si dicen que sos un autoritario que sos un dictador y nunca prohibiste una marcha bueno prohibila ¿viste? este si 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 dicen que que sos un autoritario bueno hace un spot este que lo haga otro que no lo haga mi querido amigo este Claudio Martínez que hace un un spot polite que haga un spot de miedo lo haga otro porque no igual 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 te demonizan igual ese sector de la sociedad piensa que que sos lo peor y vos te limitás en las cosas que podrías hacer y finalmente en la en este momento casi este culminante de la situación eh no sirve ¿no? sirve la estrategia de ir por el medio de ser cauteloso de ser amable para mantener la imagen positiva ahora estamos en la definición del partido ahora ahora yo creo que Alberto va a hablar dentro de un rato ¿no? por el día de San Martín si debería ser un pedido enfático a la población enfático y recordarles que no hay autorización para hacerlo si porque ponen en peligro una situación excelente que no es excelente para el gobierno excelente en términos en el contexto de la pandemia ¿no? o sea tener menos fallecimientos tener mejor la economía haber arreglado la deuda tener la vacuna es un nivel de eficacia del gobierno muy grande y ellos salen hoy a romperlo a romper todo eso porque si si tenés si tenés rebrotes te va a joder la economía de nuevo si claro y yo creo Roberto que se lo tendría que haber exigido a la reta que hiciera eso es difícil pero pero digo en esta idea de que Alberto repitió tantas veces de que es un presidente con 24 gobernadores de lo bueno que es la relación con la reta de que la marcha o la marcha más grande se va a hacer en distintos puntos del país pero la más grande va a ser aquí en la ciudad donde tenemos además el epicentro de los contagios la reta tendría que haber dicho que está prohibida estamos ante una situación creo que era Nicolantos que decía recién que es es inédita de la vuelta a la democracia en donde han cruzado límites han cruzado límites pero bueno también el contexto regional es distinto ¿no? sí estamos mucho más cerca de esa derecha violenta de esa derecha que pierde respeto a la vida mira te voy a decir una cosa un médico conocido que votó a Macri lo votó dos veces la última vez no pero no nos quiere a nosotros este me dijo mirá te voy a reconocer una me dijo si toda la población si toda la población se comportara como los militantes activos de Junto por el Cambio tendríamos 100.000 muertos el militante kirchnerista ha hecho del cuidado de la vida durante la pandemia parte de su militancia y son tantos que eso ayuda mucho a que no se difunda el virus ¿se entiende? sí, sí, sí y es cierto o sea es parte de nuestra ideología en este momento ¿no? cuidarnos y hoy en día ser patriota es quedarte en tu casa y tratar de que todos hagan lo mismo y viste y la patria es el otro cuidar al otro porque al fin y al cabo cuando salís y eso es lo que me parece que no termina de entrar y tiene que ver ayer Iván Jabrosky que hizo algunos análisis excelentes sobre el tema a mí me gustó eso de decir no hagamos lo que nos pide de la sociedad porque después la sociedad se enoja con los resultados de las cosas que hacemos pero en un momento él dice bueno no pongamos todo en términos de buenos y malos y la verdad es que la definición misma de la derecha y te pone un poco en ese lugar viste que Thatcher decía la sociedad no existe solo existen las personas y las familias es decir ¿qué quiere decir eso? no me importan los demás sí ¿no? ese no me importan los demás es todo un problema y habla si no querés llamarle maldad que se llama el egoísmo pero habla de algo de eso porque en el fondo lo que hacemos nosotros es cuidar al otro ¿no? nosotros ya hemos tenido más de una más de un tema ahí en la radio en donde hay sospechas porque alguien tiene fiebre y qué sé yo y todo lo que se arma cada vez que pasa eso es este medidas para cuidar a los demás medidas pensamos cómo hacer para que no se contagie más gente después finalmente las personas que parecían que estaban contagiadas no lo estuvieron y ese cuidado por el otro me parece que define mucho y es bien interesante ¿no? que en esta masa crítica de personas que son necesarias para mantener el aislamiento y para que el virus no circule a mayor velocidad haya un una militancia peronista que en el fondo está cuidando a los que se arriesgan bueno hoy la militancia es si tenés algún pariente algún conocido algún amigo que odie a Alberto que la odie a Cristina que nos odie a nosotros antiperones lo que sea dedicale el día a convencerlo de que no vaya o sea tomate el rato de tratar de que entienda que se puede manifestar que puede ser antiperonista antialbertista anti cristinista anti lo que sea pero que hoy no se movilice está claro que hay algunas personas que podrían parar o disminuir muy fuerte esta movilización si totalmente o sea si la reta que se supone que es mejor imagen yo además que no espero nada no pero si la reta que es el que se supone que tiene mejor imagen de todos le dijera a la población dentro de un rato no marchen les explicara por qué este creo que tendría efecto si del otro lado si querés la presidenta institucional del PRO Patricia Bullri dijera lo mismo creo que tendría efecto si los periodistas vamos a decirlo de tal manera nosotros tenemos una representatividad si cada uno tiene más otro tiene menos alguna más sólida otro menos sólida más armada menos armada pero los periodistas tenemos una representatividad y hay una cantidad de gente que nos cree que cree en nuestro laburo cree en nuestra información Sino Baresio Leuco Viale Majul ahora en un rato están todos en la radio dijeran bien no marchen hoy estamos de acuerdo con todo estamos en contra de la cuarentena estamos en contra de la reforma judicial estamos en contra de todo pero hagan un casero lazo en los balcones no marchen seguramente disminuirían mucho la cantidad es decir aún a esta hora son las 10 y 20 y esto es a las 16 están a tiempo de frenar una escalada de contagios que seguramente cada tantos contagios va a haber muertos el tema el tema es que razonar desde ese lugar sería asumir que esta es una marcha política tradicional con con una consigna o con un objetivo en particular digamos en general las marchas son para exigir algo para pedir algo lo cual supone que hay una respuesta posible que puede después darse o no de la contraparte el estado una empresa una institución que satisface los reclamos de la marcha eso no está pasando con la de hoy el objetivo de hoy es la marcha en sí misma a ver no hay nada que pueda hacer el estado mañana que haga que los que hoy marchan se consideren que la marcha sirvió para algo yo creo que el objetivo es que haya más contagios y más fallos bueno por eso a eso voy a eso voy lo hicieron el 25 de mayo lo hicieron el 9 de julio lo hicieron el 20 de junio lo están haciendo ahora el mes que viene si hace falta van a marchar en contra de que llegue la primavera digo no 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 hay que buscarle demasiado la vuelta a eso porque está claro que son marchas por marchas en sí mismas hay algo muy fuerte también que habría que llamar a la reflexión hay una cantidad de gente que realmente en serio cree que el derecho a circular por ejemplo es mayor que el derecho a protestar por eso están en contra del corte de las calles no es cierto que el derecho a circular de ellos es mucho mayor que el derecho a protestar de las organizaciones sociales en cambio hoy creen que el derecho a protestar de ellos en este caso es mayor que el derecho a cuidar la vida de nosotros ¿se entiende? y mirá que casualidad que son los mismos rompen la lógica de siempre y hoy el derecho a protestar es más grande que el derecho a la vida cuando generalmente el derecho a protestar es menor que el derecho a circular a llegar un rato antes a la oficina al cine a algún lado ¿no? o sea hoy hoy revalían el derecho a la protesta cuando generalmente le bajan el precio y te dicen protestar de otra manera no sé desde tu casa qué sé yo muchas veces lo he escuchado ¿no? protestar de otra manera se le dice a las organizaciones sociales a los sindicatos bueno hoy nosotros le pedimos protestar de otra manera y me parece ya para irnos la clave es esto que vos dijiste Horacio Rodríguez Larreta Leuco Majul toda la banda Lanata Longobardi están a tiempo de salvar vidas y si no lo hacen serán responsables de las vidas que se pierdan producto de que haya gente que se movilice y se contagie y contagie a otros yo creo que en algún lugar tienen que saber ¿no? yo no digo que están pensando voy a salir a matar gente pero en algún lugar y tontos no son tienen que saber que va a tener un costo no hay forma nadie piensa ¿no? que hay marchas con distanciamiento social pero cuando militan el ajuste también saben que eso tiene un costo en vidas no es algo nuevo si pero se ve tan cerca no claro que ahora queda más en evidencia la importancia de la muerte está muy relacionada con la inminencia ¿no? ustedes tienen treinta y pico de años y ven la muerte distinta que lo veo yo y yo la veo distinta al que tiene ochenta y cinco noventa noventa y cinco la inminencia la reconfigura resignifica ¿no? no es lo mismo decir esto va a ser un ajuste que un día el chico va a comer menos y entonces va a tener menos de fe no no es lo mismo ¿viste? este en este caso estamos hablando de algo que hoy se contagia y dentro de veinticinco treinta días se muere sí bueno ojalá ojalá o sea yo voy a irme con optimismo de que lo hagan sabiendo que no lo van a hacer pero por lo menos quiero tener un poquito de optimismo no sé uno puede reflexionar ojalá que sí ojalá que sí el número el uno tiene que ser la reta pero el uno el tipo que ahora tuitee y diga por favor no marcha es que los malos actos tienen que tener una condena moral cada vez más fuerte y y que que tenemos que ser muy severos en eso ¿no? en paz este sin agresiones pero ser muy severo y no perdonar como hicieron las madres y las abuelas en paz ¿no? pero pedir justicia entonces hoy a partir de hoy hay que pedir un castigo moral para quienes llamen a esta marcha totalmente y la reta no puede querer ser presidente y llamar a una marcha hoy que va a contagiar a miles o a decenas de miles y va a generar muertes en poco tiempo tiene que ser concreto y pedir que no vayan a la ciudad que si no va a hacer cumplir la ley totalmente totalmente